El tema del huachicol parece no tener fin, y según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no dará marcha atrás en su plan de combate contra la corrupción, pues este es el primer paso. Sin embargo, parece que no solo el crimen organizado o cárteles están involucrados pues aunque el negocio era de los Zetas, ahora es operado por células independientes e incluso familias que utilizan arsenal rudimentario para ordeñar los ductos de Pemex. El cártel del Golfo comenzó a cobrar derecho de piso en Hidalgo por el robo de combustible y más tarde trazó sus propias rutas de robo para convertirlo en uno de sus principales actos ilícitos. Ismael Curiel Flores, alias El Sapo, exintegrante del Grupo Aeromóvil de Fueras Especiales del Ejército, declaró en 2012 cómo obtenían el huachicol los Zetas, y dijo que durante el mandato de Osorio Chonaz, el comandante Charal II, jefe de la plaza de Tula en ese entonces, lo contrató como su escolta. En ese mismo año, el Charal II negoció con un sujeto apodado el Marquís quien se dedicaba a robar combustible en Veracruz Puebla, Hidalgo y Estado de México y recibió 150.000 pesos mensuales para dejar que el Marquís robara el hidrocarburo. Después de cobrar derecho de piso el cártel comenzó a crear su propia red de robo de gasolina y comercio a través de decélulas, una de ellas fue desarticulada en abril de 2014 por la Procuraduría General de la República, PGR. Entre los detenidos estaban choferes de pipas que servían a Pemex quienes ganaban entre 200 y 300.000 pesos al día y vendían a los Zetas el combustible. Heriberto Lazcano, el Lazca, exlíder de los Zetas, controlaba Pachucha, Omitlán, Zapotlán, Actopan, Emiliano Zapata y Tula. Sin embargo, desde 2013, el grupo criminal ya no aparece con operación en Hidalgo. Mauricio del Mar Saavedra, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, aseguró que el huachicoleo ya no está en manos de los cárteles y ahora pequeñas células e incluso familias son las que ordeñan los ductos. Son como pequeñas células que hasta podría decir que de familiares, de vecinos, lo que se dedican a la extracción ilegal del combustible. Estos grupos familiares posicionaron a Hidalgo como el estado con mayor ordeña en el país, con 2.121 perforaciones a ductos y superan a entidades como Puebla y Guanajuato. El pasado 18 de enero, Tlahuililpan, municipio de Hidalgo sufrió la explosión de uno de los ductos en donde centenas de pobladores estaban robando combustible y hasta ahora hay 94 muertos. ¿Qué opinas? Con información de la silla rota y criterio Hidalgo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.